La firme postura de Pablo Urdangarín tras el encuentro de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina. El jugador del Barcelona busca alejarse de las polémicas. La vida discreta y de bajo perfil de Pablo Urdangarín quedó en el pasado, al salir a la luz la relación extramatrimonial que su padre, Iñaki Urdangarín, lleva con Ainua Armentia, su compañera de trabajo con quien, según fuentes oficiales revelaron a viva la vida, mantiene un vínculo sentimental desde agosto de 2021. El jugador estrella del club Barcelona de Balomano fue el primer integrante de la familia de la infanta Cristina en ser consultado cuando todo el escándalo mediático estalló a finales del pasado mes de enero, ya que se hicieron públicas las fotografías a través de una exclusiva de la revista Lecturas, en donde se lograba apreciar a Iñaki Urdangarín y a la especialista en administración y gestión de empresas disfrutar de un paseo por las playas de Vidart, Francia. Todos estamos tranquilos y nos vamos a querer igual. Son cosas que pasan y lo hablaremos entre nosotros. Con estas palabras, a finales de enero el heredero de la infanta Cristina dejaba en claro cuál era la verdadera situación de su familia. Sin embargo, pasado el tiempo y con todos los pronósticos apuntando que entre Iñaki Urdangarín, ya inoarmente a la relación atravesaría por el mejor momento debido a que hasta planes de irse a vivir juntos habrían tenido. La información desvelada en Sálvame sobre el encuentro de los padres de Pablo Urdangarín en Ginebra parecería cambiar el rumbo de la historia. Sucede que el magazine de Telecinco se desveló que los ex duques de Palma habrían mantenido un encuentro en Suiza, país donde vive la infanta Cristina Irene Urdangarín, encendiendo las alarmas de una posible reconciliación, ya que existen testigos que afirman que pasearon tomados de la mano. Ante estos supuestos hechos, reporteros de Europa Press consultaron a Pablo Urdangarín al respecto. Prefiero no hablar de ese tema personal, gracias, confesó el nieto de Doña Sofía, de manera educada como lo hizo siempre, dejando al descubierto que, por el momento, prefiere mantenerse al margen de las decisiones que tomen sus progenitores sobre sus vidas sentimentales. Será cuestión de tiempo poder conocer el trasfondo de esta situación que mantiene en vilo a la familia real. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!